¿Cómo puedo expresar lo que ha hecho Dios por mí? Y sin merecer Dios su sangre carmesí Y las voces de un millón de ángeles Lo expresarán mi gratitud Todo lo que soy Lo que espero ser Lo debo todo a Él Adiós sea la gloria Adiós sea la gloria Por lo que hizo por mí Con su sangre me ha salvado Su poder me ha levantado Adiós sea la gloria Por lo que hizo por mí Quiero vivir para Dios Y agradarle solo a Él Y si la gloria se me diera La llevaría al Calvario Señor Con su sangre me ha salvado Su poder me ha levantado Adiós sea la gloria Por lo que hizo por mí Adiós sea la gloria Quiero vivir para Dios